Arrime ese mapa acá No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad La fiesta ya ha comenzado Y la cosa está que arde Usted quiere el más que dao Se quiere adueñar del baile Total a los olfatillos No hay olor que se le escape Total a los olfatillos No hay olor que se le escape Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted mire no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Si queremos más fiel toca Primero hay que trabajar Y tendremos patoito Abrigo, pan y amistad Y si usted no está de acuerdo Es cuestión de usted no más La cosa va pa'lante Y no piensa recular Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted oiga, no es nada No es chicha ni limona No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba No es remediar su mal No es remediar su mal Si aquí debajito al poncho No tengo ningún puñal Y si sigo así coneando Le vamos a expropiar Las pistolas y la lengua Y todo y todo lo demás Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted mire, oiga, no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad